El juez pide a la policía una copia legible del documento nacional de identidad de Begoña Gómez e insinúa presiones del fiscal. El juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha pedido esta copia legible. El magistrado titular del juzgado número 41 de Madrid ha feado igualmente que el fiscal del caso realiza frecuentes e inusuales visitas personales. Lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda. Dice Peinado, que es quien está haciéndose cargo de este caso, que el fiscal del caso realiza frecuentes e inusuales visitas personales. Habla peinado de insistencia del fiscal para tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones incluso antes de ser notificadas. Oigan, yo de leyes no sé, pero a mí esto me huele fatal. Bueno, parecen técnicas de la mafia, presiones. Desde luego que el juez este ha resultado ser un hombre muy valiente y yo creo que acierta al hacerlo público. Todo lo que le esté pasando, mientras lo haga público, yo creo que... Está protegido. Está protegido. Y está siendo inteligente, porque ya hemos visto como atacaron también a su hija, han estado atacando a su familia. Publicaron su número de teléfono. Pues como hace la mafia, como hace la mafia. Y bueno, lo que no sabremos. Las llamadas y los e-mails que le puedan estar llegando, que bueno, pues es la manera que tienen de amedrentar. Y desde luego que si lo hacen, es porque saben que puede estar localizando información dañina para Begoña Gómez. O sea que, desde luego, si estuvieran tranquilos, no estarían presionándole. Porque dirían, bueno, pues es que no van a encontrar nada. ¿Para qué no vamos a presionar? O sea que si lo hacen, es porque saben que hay tema. Totalmente. Yo creo que este punto que ha señalado Rafa es muy importante. Si están presionando, efectivamente, es porque Pedro Sánchez teme que efectivamente aquí hay un caso serio e intenta evitar que el juez tenga la independencia para poder investigar y al final, pues bueno, sentenciar lo que realmente tenga que sentenciar. Pero yo creo que también hay que poner en valor cómo frente al poder absoluto o aparentemente apabullante o que es arrollador, sin embargo, cuando se levanta una sola persona que tiene valor, que tiene principios, que está dispuesto realmente a vivir conforme a esos principios, solo una persona, en este caso el juez Juan Carlos Peinado, cómo se puede tumbar a todo un Estado con pretensiones totalitarias. Por eso es importante que el juez Juan Carlos Peinado no esté solo. Porque realmente, frente a la libertad del español y frente a la dignidad que se ejerza, que realmente ejerzamos nosotros la libertad y nuestra libertad de expresión, contra eso no puede hacer nada un dictador o un aprendiz de dictador, como quiere ser Pedro Sánchez. Pero es de película de miedo esta denuncia que ha hecho el juez Peinado, o sea, del Ministerio Fiscal, pero estamos locos. Bueno, es que lo que estamos es en un golpe de Estado institucional, es decir, Pedro Sánchez está intentando tomar todas las instituciones para evitar que sean independientes. La Fiscalía la controla él y evidentemente, pues desgraciadamente, estamos viendo que hay fiscales pues indignos, cobardes, miserables, que no hacen el trabajo que tienen que hacer, que es velar precisamente para que haya justicia en España. Y además, habla de cuantificar, miren, yo no sé ustedes, yo desde luego no me lo puedo creer, Peinado pide al letrado de la Administración de Justicia un informe en el que cuantifique las frecuentes e inusuales visitas personales recibidas en la sede de este órgano judicial por parte del representante del Ministerio Fiscal. O sea, pide que se cuantifiquen cuántas veces han ido a interesarse y sobre todo han ido a pedir explicaciones. Con lo cual quiere que quede constancia que no está siendo normal el comportamiento del fiscal. Es decir, quiere dejar patente que hay una presión que evidentemente no surge de querer que se cumpla la ley, sino otras presiones por otros intentos. Porque como ha señalado bien antes Rafa, es bueno, pues porque probablemente, efectivamente, la fundada sospecha social también tiene esa sospecha el propio marido de Begoña. Yo creo que aquí también se ve la importancia de la prensa libre, María José. Y bueno, y los que nos estáis viendo. Si no hubiera un periodo que no sé cuál ha sido el que lo ha sacado, en Voz Populi o... O qué diario. O qué diario. Déjame que te lo diga. Yo lo he visto en varios. Pero imagínense que no existían esos diarios digitales. No nos habríamos enterado. No nos enteraríamos. Los tabloides que dice el presidente. ¿Y qué pasaría si no nos hubiéramos enterado de que estaba habiendo esas presiones? Pues que el juez peinado estaría mucho más agobiado, se sentiría menos apoyado y finalmente es posible que decidiera no ir más allá. Por eso está intentando controlar la prensa. Porque todas estas filtraciones de noticias, que evidentemente esto no es un notición, pero es una noticia interesante y aquí le estamos dando el... Digamos, lo que estamos poniendo en valor, pues te dan una idea de las maneras tan maquiavélicas que tienen de operar y de presionar a la justicia. Y bueno, seguramente que nos enteraremos de más gracias a que todavía contamos con periódicos libres. Gracias. Gracias. Gracias.